y así que va a ser la sopa y en qué momento cambió la mexicana y después ya no voy a hacer comida una sola sopa para todo estaba escuchando en el teléfono yo le dije no tiene que ver si fue por gusto porque cabal si la iban ir a bajarla en el teléfono estaba ya va a venir mejor la mexicana donde fue la mexicana yo la bueno entonces yo creo que yo creo que armando la regla aquí sería no teléfono para ninguna va lamentablemente porque el teléfono la distrae la pierde y cuando fuimos la reunión del cocinado dijimos si si todos entregan el teléfono porque las de la cocina no entra en el teléfono es que es que no es que no está pensando hacernos algo porque usted mire usted ya una mujer derecha que no necesita que le esté diciendo la mexicana que hacer y que no hacer la gladi la gladi no ocupaba que le dije a la mexicana hace esto gladi usted es independiente aquí para hacer lo que usted quiera hacer yo creo que se lo diga desde el principio usted ve ahí en la cocina lo que haya y se te dice esto voy a hacer eso va a ser así ayer pero no llevamos porque había agua porque había agua en la sequía va y no llevamos porque yo le dije esta vieja vieja ni fresco hicimos yo no te lo dije pero esta le dijo no se tiene dijo dice calma que traigan la comida pero ya y entonces nosotros lo que hicimos porque ya era hora de la tarde y así van a tener fresco lo iban a tener a las doce y media si estábamos allá o como sea vaya cuál le hubiera sido la diferencia si hubiéramos venido a comer aquí siempre es como estábamos trabajando y que decían no porque no hay es el otro y la gladi no hacía en menos de 10 minutos no lo llevamos a hacer fresco y no lo llevaron pero un día yo les hice fresco y que me dijeron que me dijeron a mi no ya no queremos fresco como no hagan los cafecitos un día voy a poner ahí con estos bichos uno no está cada vez acá el día no queda bien ella me dijo hagamos fresco para los bichos se los voy a llevar más chivo le dije yo llevárselo me puse a hacerlo le dije más llevárselo porque ella me dijo que iba a ir con la niña amarillita entonces le dije yo llévatelo lo que pasa es que es una cosa que pasa si se sienta una se sientan todas y en el teléfono a mí no me miraban cuando yo estaba en el teléfono yo lo dejaba en la casa yo no usaba teléfono y eso lo arruinaba uno mira a veces vengo yo a veces vengo yo donde han cocinado huevos donde han cocinado frijoles allí mismo con un charquito así mira vos y este que es lo que pasa lo agarraran lo echaran en una bolsa y lo guardaran y luego limpiarán las mesas pero porque hay tanta mosca y tanta cosa pero siguieron algo que también pasó que tuvo que venir la maruca y ponerlas a trabajar a todas bravas por cierto porque la maruca me dijo así están con la gran carota me dijo porque vino la maruca y empezó a echar agua jabón es cierto yo lo vi con mis ojos yo lo vi con mis ojos pero la maruca y ella empezó a tirar agua jabón y a lavar por eso que ahora mire está más más que más limpiecito ni una mosca ni nada porque porque tuvo que venir la maruca y hasta que vino la maruca se activó la jenny la mexicana hasta la ley y la cancha la fueron a barrer llegó la maruca para que terminaran así rapidito todo el día tuvieron y cabal a la hora que estábamos ensayando ya ayer ayer vine vine yo vine yo a la cocina y destapé una olla viendo a ver que se había algo de comida y me vengo a encontrar con este desperdicio donde andaban hasta gusanos en esa carne mire ahí en plena cocina camarada en plena cocina hasta gusanos tiene mire nacido nacido todo en la carne entonces vengo yo y le pregunto a la mexicana la mexicana estaba ahí y le digo mexicana que es esto me dice eso lo estuve recalentar y recalentar los bichos no se lo comían por eso dejé que se arruinará para dárselo los chuchos medio y le dije yo o sea que tienes que esperar que se arruinó para dárselo a los perros yo no digo nada que le den comida a los perros y ustedes saben más y prefiero que se lo dan a los perros y no que se despedirse y entonces le dije mexicana si me dio que pasa que no lo calenté y por eso se arruinó y le dice que los bichos no lo querían comer y le digo mexicana que te costaba deshilar la carne a hacerla con tomatadita rica con huevo con algo creemos que no se le iban a comer si no hubieran hecho otra comida vaya esto es lo que hay que comer pues que lo comemos es carne con huevo lo que sea hay forma ayer sobre un poquito de sopa de esa de pollo que hicieron y ya todos habían comido ya todos habían comido llegué yo y dije puede agarrar un poquito aunque sea de sopa gran cara me hicieron a chivo de medir la vuelta va a meter la cola entre las patas les juro que para mañana esta sopa va a estar ahí arruinada en la misma olla que no me hicieron la comida se desperdicia deberían de hacer de que si ya comieron todo cierto dicho aquí quedó quien no escucha yo lo escuché a todos les he dicho yo vaya por eso les digo a todos los que se repiten les he dicho si son la comida repita y yo queriendo que mi comida repita yo queriendo que mi comida repita yo quiero que regrese a la ladis por favor y eso es lo que tiene esta vieja que le calentado pero ya se lo sabe pero mira ayer la mexicana hizo un gran montón de medallones entomatados donde se lo comieron la mañana voy a hacer pero voy a hacer poco por si algunos comen pero si dice la jenny que ramón tona porque hiciste bastante pero si la mexicana mira para que lo van a meter a la refri para que se lo van a comer sabe que la persona mejor llamémoslo a ella vida y vemos el viejo dijo que le podemos dar ellos vinieron y se lo comieron no porque estuviera es una red a las cosas no se desperdician las cosas no se desperdician jenny y yo te lo puedo asegurar porque la gladi estuvo aquí y la gladi no permitía que se despreciara nada y ustedes mismos saben que como dicen aquí la gladi lo metí a la refri el siguiente día se lo mezclaba la comida nueva y ahí se iba o si no si quedaba carne venía el siguiente día la guardaba y la despinicaba la partida y la hacía con huevo lo hacía taco lo hacía lo que fuera pero no está bien ahora 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 la gladi ni pasa aquí y mire acá y todo eso yo lo hice lo demás lo aguardé lo sé es que no es sólo de sacarle le voy a explicar le voy a explicar vaya si usted sabe de que de que comida el siguiente día y que hay que comerlo lo que tiene que hacer para esto es lo que hay lo calienta y esto es lo que hay no es que si lo pone como segunda opción van a agarrar lo otro claro claro imagínense que están los rellenos de pacaya que ya comieron el día anterior y resulta que el siguiente día y pollito frito con ensaladas y arreglos hoyo campero y los otros no eso comemos ayer no van a comer de eso porque van a preferir los otros en este mezclar o mezclarlo imagínense hacen arroz el juguito de esa por calle con arroz bien rico lo pueden revolver con el arroz y como no se lo van a comer es que hay manera a imaginarme eso congelado me lo alto no imagínense ahorita que todos tienen mire que haya lo que hay ahí te aseguro que se lo comen porque no fuera la rica la rica la rica tenemos 15 vacas ahí qué y tenemos también o no ven en contra En danza.